Bueno, convocamos ya a Federico Machado Guzani, economista del Open, del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Último tramo de la campaña, a ver cómo lo analizan desde la economía en el Open, en el Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Federico Machado Guzani, Néstor Sula, buen día. ¿Qué tal, Néstor? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Federico, ¿cómo está todo? El dólar va a conseguir escapándose, ahí está, no sé si hay dólares para controlarlo, no hay, el blue subió. ¿Qué está pasando ahí con el dólar de esta última semana, estos últimos días sobre todo, no? Bueno, ahora es una serie de que está todo muy agitado, la última semana fue bastante movida en términos de la economía, sobre todo del sector financiero, ¿no? La suba del dólar, obviamente, importante y quizá la consecuencia más visible para todos, pero también una caída muy importante de todos los activos en pesos, un desarme de posiciones de los fondos comunes de inversión, distintos indicadores, pérdida de reservas, ¿no? Distintos indicadores que muestran que evidentemente estamos entrando en un proceso de dolarización muy fuerte de cara a las elecciones y, bueno, es una situación que probablemente sea difícil de controlar en las próximas dos semanas, por lo menos hasta el 22 de octubre, ¿no? Estaba previsto, ¿no? No es sorpresa, digamos. Más o menos se debería venir. Bueno, me parece que es previsible que en general, previo a una elección, hay cierto nivel de dolarización de los ahorros por una cuestión de resguardo, ¿no? A eso sumémosle una elección en la cual la economía argentina está muy frágil, en la cual venimos de un año muy malo para la macroeconomía, por la realidad de la sequía, por la inflación que ya veníamos arrastrando, por el déficit fiscal que ha ido creciendo, por la pérdida de reservas, y a eso le sumamos un tercer factor, que es que particularmente en las elecciones hay ciertas discusiones sobre la política monetaria sobre la mesa, muy trascendentales, ¿no? Que quizá no ha sucedido en otros casos, donde las propuestas eran un poco menos radicales. Bueno, como la situación ahora es una discusión bastante más profunda, me parece que esos tres factores determinan que esto es algo que era probable que pasara. Se está desarrollando el coloquio de IDEA, o terminó, creo que, me parece que hoy sábado ya es el día de recreo, terminó el coloquio, pero salió de IDEA, del seminario de IDEA, del debate empresario, el rechazo a la dolarización, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ven ustedes, desde los economistas que hablan con los empresarios? ¿Hay un rechazo a la dolarización? Sí, desde mi punto de vista no es una propuesta muy aceptada por el sector empresarial, me parece que tiene que ver sobre todo, por un lado, con la incertidumbre que genera el programa económico una reforma tan profunda y tan irreversible. Obviamente también tiene que ver con que algunos sectores hacen su negocio, ¿no? Con la moneda y demás, pero me parece que sobre todo tiene que ver con la incertidumbre y con la posibilidad de que un programa de dolarización lleve hasta poder aplicar el programa o hasta que el programa se aclare un poco, una dinámica muy inestable de la economía argentina. Como ha sucedido en otros países que se han dolarizado, ¿no? Previo a la dolarización, ya sea por una crisis previa o por el propio proceso, se suelen ver episodios o hiperinflacionarios o de reestructuración de deuda o de distintas cuestiones que siempre son muy traumativas. Ahí aparece hoy en perfil Gabriel Rubinstein, el vice de masa, dice estoy convencido de que el superávit fiscal es la clave. Yo lo que planteaba hoy a la mañana temprano cuando leía los títulos es que superávit, ¿no es cierto? Un superávit de 100 pesos, entonces hay 99 y tenemos que vivir con 99, no podemos vivir con 99, o un superávit de un millón y podemos vivir con 999.999 pesos, entonces podemos vivir. El tema es, ¿cuál es el superávit? ¿Dónde está? ¿Dónde está el arco? ¿Hasta dónde corremos el arco? ¿Cuál es el superávit? Si producimos energía, petróleo, si producimos litio, si vendemos, no sé, servicios de internet o de software como nadie vende, digamos, entonces sí, tenemos plata y el superávit es más fácil. Pero el tema es, cuando plantean el superávit, ¿en qué superávit se paran? Esta es muy buena la pregunta porque creo que de alguna manera el superávit es posible lograrlo de distintas maneras. Por un lado podés lograrlo pensando, bueno, estos son mis ingresos, entonces yo voy a tener que reducir mis gastos para que mis ingresos me alcancen, o podés pensar al revés, podés decir, bueno, yo necesito hacer estos gastos, tener este nivel de consumo o de gastos públicos, hablamos del superávit fiscal, o de importaciones, hablamos del superávit externo, y tengo que lograr que mis ingresos se expandan, ¿no?, para lograr cubrir ese consumo. Me parece que son dos visiones totalmente diferentes, que creo que tienen que ver con... Si hablamos de un superávit fiscal, ¿desde la contracción y el ajuste o desde la expansión? ¿Desde dónde nos paramos para hablar del superávit fiscal? Hay que decir que evidentemente las últimas medidas que se vienen tomando en el marco de las elecciones no apuntan al superávit ni por un lado ni por el otro, ¿no? Sino que se han expandido gastos en términos de las medidas sociales y de paliar el problema de la devaluación, y se han contraído ingresos, ¿no?, como es la reducción del impuesto a las ganancias sobre las personas, la devolución del IVA, así que, bueno, no es muy claro cuál sería la estrategia para lograr el superávit por parte de Rubinstein o por parte del equipo económico del gobierno durante el año que viene. Es más claro en el caso de Milley y de Burrich. Ellos plantean abiertamente un recorte, ¿no?, un ajuste y reducir el Estado, etc. Por parte del gobierno no queda claro. Claro. No digo, pero prefiero que no quede claro a que digan que van a ajustar todo lo que encuentren, digamos, porque eso después a la larga se paga, digamos, se paga con puestos de trabajo, porque si yo no tengo un sector privado sano, productivo y expansivo, yo puedo achicar todo lo que quiera el Estado. Ahora, ¿la gente a dónde va? Yo echo a la mitad. ¿Y a dónde va la mitad? ¿A dónde va? ¿Va a limpiar vidrios a la esquina? ¿A dónde va? Bueno, digamos, es fácil decir, yo llego y achico, ajá, y, digamos, ¿qué achicás? Que cortás los comedores escolares, ¿qué haces? ¿Qué es el achique? ¿Desde dónde se paran también para anunciar el achique? ¿No es cierto? Me parece que es fácil agarrar la guitarra y pararse en la esquina, después hay que hacerlo, ¿no? Bueno, ese me parece que es un poco el problema de modelos económicos muy teóricos que dicen, bueno, a mí me da el modelo que si yo reduzco esta variable, en determinado momento el sector privado se va a expandir. Sí, el problema es que en el medio pueden pasar años y la gente, años de la gente sin empleo, años de la gente en una recesión económica, o años de la gente en una situación de desesperación porque perdió el único ingreso que tenía, no es muy sustentable desde la realidad social, ¿no? Me parece que eso es el problema de pensar la economía de una forma muy ideal y no desde cómo funciona concretamente. Fue un poco lo que pasó con las privatizaciones en los 90, ¿no? Me parece que había todo un esquema de pensar, bueno, se va a expandir el sector privado, estas empresas van a crecer, esto y lo otro, y lo que terminó pasando es que tuviste un 25% de desempleo que no se corrigió en 10 años. Ahora, ¿cómo ven ustedes el 2024? Digamos, yo sé que depende de quién gane, pero ¿lo ven expansivo o lo ven de achique? Yo creo que depende mucho de quién gane. Me parece que si tomamos en cuenta estos programas que parten de una mega devaluación, un ajuste del gasto y el intento, ¿no?, de alguna manera acomodar las variables económicas con una política de shock, es muy difícil que sea expansivo. Es cierto que va a haber un contexto que va a ser mejor que el 2023, porque, bueno, se ha repetido hasta el cansancio, ¿no? La cosecha debería al menos normalizarse, la energía debería poder proveernos un montón de dólares que hoy en día estamos gastando en importaciones de gas. El contexto internacional, por ahora, no está claro que vaya a ser tan positivo, porque, bueno, estamos viviendo en Estados Unidos una situación un poco inestable, ¿no?, a partir de la suba de tasas y demás. Pero, bueno, yo creo que, pese a tener un contexto un poco más favorable, una política de shock tan fuerte, evidentemente, al menos en el primer semestre, me animo a decirte, va a ser muy contractiva. Después, si eso puede llegar a acomodarse, bueno, hay cierta bibliografía, dice que los efectos recesivos en la devaluación duran nueve meses, ¿no?, en promedio. Entonces, capaz que en el segundo, ponemos al segundo semestre, ¿no? Segundo semestre. Pero capaz que el segundo semestre es otra historia. Es difícil decirlo, porque no es lo mismo un plan exitoso que una hiperinflación, y, bueno, pueden pasar muchas cosas a partir de febrero, marzo del año que viene. Me parece que el semestre está muy, muy abierto. Bien, Federico Machado Bussani, economista del Open, del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Muchas gracias por estas reflexiones, ¿eh? Y buen fin de semana. Gracias, Néstor. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.